Hermanos mecánicos, les tengo un gran respeto. Trabajar en un taller te hace sentir completo. En mis dominios yo soy el rey. Si mi taller quiere triunfar, aceite tiene que cambiar. Quito las tuercas, el aceite fluye y lo sucio huye. Lo pongo en un recipiente luego de sacarlo, pero no he terminado hasta reciclar. El oro negro que tienes en la cosciera tiene un lugar donde está. Un centro de recolección de aceite de San Mateo ha de terminar. Listo, al agua limpia, al deliciosa, sin aceite es fantástico. Reciclásico.